Esta tarde continuarán ya los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. El turno será para las Águilas Doradas. Hoy jugarán como visitante. Además de la clasificación, otros retos se han cumplido en la era de Lucas González. Es una de las cosas que nosotros intentamos hacer cuando llegamos, es reemplazar la palabra chico por joven. Y los jugadores lo han entendido, porque uno no puede tener muchos títulos y no puede tener mucha historia en poco tiempo. Eso se construye con tiempo. Ahora se trata de llegar a la final para lo que el técnico hace un análisis matemático. Las probabilidades te dicen que si haces 13 puntos tienes probabilidades sólidas de meterte en la final. Entonces vamos a intentar empezar por este primer partido. Esta tarde por la primera fecha de cuadrangulares visitan a Alianza Petrolera, equipo que en 10 partidos de local ganó 8, incluyendo el de Águilas. Es un rival difícil. Alianza es un equipo que hace muchos goles, pero también le hacen goles. Es el equipo del fútbol colombiano que más remates permite. Entonces intentaremos sacar ventaja de eso. Juan David Valencia y Diego Valdés se recuperan de las lesiones. El resto de la plantilla dorada está a disposición para el juego de hoy.